¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches. Bueno, vuestra encuesta sí refleja que la suma de PP y Vox alcanza la mayoría absoluta, pero la del periódico no. Quizá la conclusión a sacar es que ambos bloques están muy igualados. Sí, ciertamente ambos bloques están muy igualados. Y todo va a depender además de quién sea la primera fuerza la que vaya por delante, porque ya sabe usted que el ir por delante tiene un efecto multiplicador muy relevante. Entonces, si es el PP el que va por delante, efectivamente se podría ir a esos ciento y pico escaños que le pueden permitir una alianza con Vox que le permitiría, a su vez, gobernar de una manera más o menos cómoda. Incluso, en último término, con alguna que otra alianza de partidos provinciales o regionales están al uso en los últimos tiempos. Pero lo importante es ir el primer, porque la ley don beneficia al que va obteniendo más votos. Y si es el PP, evidentemente las posibilidades para el PP, si finalmente fuera el Partido Socialista, sería todo lo contrario. De ahí que, bueno, siempre tengan valor esas 30 provincias más o menos que hay en España, en donde el sistema es muy mayoritario y en donde se beneficia sobre todo a la primera fuerza, la que va primera porque termina doblando en esas provincias, termina doblando en escaños al que va segundo. ¿Esta remodelación del gobierno le ha permitido a Sánchez recomponer algo su imagen? Bueno, yo diría que relativamente. De hecho, incluso la encuesta de NF Report, que publicamos hoy la razón, pues lo que viene a darles son dos, tres, seis años más, dependiendo de la horquilla, y un punto y uno coma dos más. Yo creo que ha sido una remodelación complicada y conflictiva, como todas aquellas cosas que hace el señor Sánchez. Entonces, bueno, el hecho de quitar a todos los generales, a los que se supone que tenían más peso en el gobierno, si no todos, casi todos, y sobre todo además, pues la asesor áulico, el señor Redondo, yo no sé si es algo que en realidad le beneficia o la perjudica. Desde el punto de vista marquetiniano, pues el hecho de que entren figuras nuevas, jóvenes, desconocidas y tal, pues a lo mejor tiene algún efecto positivo, ¿no? Pero yo creo que si lo ha tenido, la encuesta de NF Report que publica la razón efectivamente lo refleja mínimamente, si lo ha tenido en cualquier caso, pues no tiene una gran repercusión, al menos de momento. Aquí lo que vale es lo que hagas de gestión, las decisiones que tomes, y que la suerte te acompañe, que la economía vaya bien y que la pandemia, pues efectivamente se logre frenar de una vez, que cosa que no parece que está ocurriendo. ¿Y el tema de los indultos está ya amortizado? Porque ya parece que nadie habla de ellos. Yo creo que, por desgracia, el tema de los indultos, en efecto, es una cosa que la opinión pública, como que se va acostumbrando a que las cosas se vayan, no digo olvidando, pero sí que no estén en la primera línea, porque no es imposible mantener a los temas en la primera línea ineternum, ¿no? Entonces, en la medida en que el independentismo no genere demasiado ruido, y hombre, estamos ahora en las fechas en que estamos, con un repunte de la pandemia muy potente en Barcelona y en Cataluña, y con un escenario veraniego en donde probablemente no sea la mejor de las situaciones, para que el independentismo vuelva a salir y vuelva a recordar a los ciudadanos en toda España, pues lo duro que ha sido tener que poner en la calle a personas que no se arrepentían, personas que dicen que lo van a volver a hacer en cuanto sea necesario, y toda esta retaíla de frases a las que estamos acostumbrados y que tanto daño hacen, sin duda, al presidente del gobierno y a su equipo. Bueno, como siempre decimos, las encuestas son, a fin de cuentas, la fotografía de un instante, en todo caso, marcan tendencias, pero queda tiempo aún para las elecciones, pueden cambiar mucho las cosas, ¿no? Pues fíjese, don Javier, usted recuerda aquella encuesta, hubo una encuesta, que me parece que fue el diario El País quien la sacó, que daba mayoría a Podem, y esto ha ocurrido en realidad, y también tuvimos una encuesta antes de la moción de censura contra Rajoy, la que terminó siendo triunfante y permitió el acceso al gobierno al señor Pedro Sánchez, y esa encuesta daba que, efectivamente, el partido más votado tendría, no sabíamos si tendría mayoría, pero, en fin, era el más votado, era Ciudadanos, ¿no? De manera que las cosas, sí, cambian mucho en política lo que va de un mes a otro en ocasiones, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, puede ser diametralmente opuesto. Por tanto, como siempre decimos, está bien para que hagamos comentarios y veamos cómo va la evolución del país por las circunstancias que están aconteciendo, pero tampoco tendremos que creernos demasiado las encuestas, porque, fíjese, que en ocasiones las encuestas ni siquiera luego se cumplen a la hora de la verdad cuando se celebran elecciones. Pero, en cualquier caso, qué entretenido es que estemos a punto de ellas, ¿verdad? La verdad es que sí, nos lo pasamos bien, por lo menos, pero luego de cumplirse hay veces que se alejan bastante. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches y un par de días. Hasta luego, un saludo. Don Alex, como lo ve usted.